Hablábamos del día también del mio carredio, nos vamos a hablar con la doctora... El mio cuore y el tuo cuore, el cuore, el tallacho y todo eso. Señores, la doctora Luzon, en este momento, en un día tan particular. ¿Cómo anda el cuore? Ven, vamos. Doctora Luzon, ¿cómo le va? Bueno, un día muy importante para todos y usted como cardióloga mucho más, ¿no es cierto? Es el Día Internacional del Corazón y en este año es compartir el poder. El poder de llevar una vida saludable y poder compartirlo, ¿no? Bueno, hay que compartirle a millones de personas justamente cuál es ese poder. Y cómo hacer para poder llevar una vida cardiosaludable. Sí, efectivamente, estamos con una cultura que lejos de cuidar nuestro corazón, lo enfermamos. Es decir, todos nacemos con un corazón sano y a lo largo de la vida, ya sea por la alimentación, por el estrés, por el cigarrillo, por el mal sueño, por las emociones negativas que vivimos día a día, empezamos a tener síntomas como palpitaciones, como problemas de depresión, como dolores de pecho y muchas veces ni siquiera nos controlamos. Sobre todo ahora en la primavera existe el deseo de estar mejor, de renovar la buena salud y, bueno, mucha gente sale inclusive a correr y hacer ejercicio sin un control. Por eso es importante prestar atención a cuáles son los factores de riesgo de enfermar nuestro corazón. Uno es la dieta, que siempre les comento que la dieta tiene que ser una dieta con poca sal, con frutas, con verduras, con carnes magras, evitar las frituras y comer algunos alimentos que siempre nos van a cuidar, como por ejemplo palta, frutos secos, semillas, para controlar el colesterol, la glucemia, los triglicéridos, la presión arterial. La otra cuestión es tratar de evitar los tóxicos, no solamente el cigarrillo, que bueno, es un concepto ya sumamente conocido, sino también, sobre todo en la juventud, las drogas como la cocaína. Fíjense que ahora hay muchos pacientes que se internan en nuestro hospital que tienen adicción a cocaína y que hacen infartos, hacen arritmias, siendo muy jóvenes. La tercera cuestión es tener una vida activa, es decir, tratar de todos los días, cada día al menos, caminar 40 minutos, bailar, en fin, alguna actividad deportiva que les guste, pero realmente tratar de mantener el movimiento. Y para la gente de más de 50 años, no olvidarse de hacer musculación, musculación, es decir, uno tiene músculo, tiene hueso, no se cae, tiene menor síndrome de fragilidad. O sea, prestar atención a la masa muscular. Y siempre, siempre controlar el peso, controlar que no tengamos obesidad. Y la otra cuestión, por supuesto, es la vida vertiginosa que llevamos, el estrés, el mal sueño, el cansancio, el agotamiento, las emociones negativas que tan mal nos hacen. En este día tan particular, ¿no es cierto?, que no es un dato menor todo lo que acabo de mencionar, siempre entramos con las cuestiones de color, ¿no? Se hace la relación con la primavera, con la etapa del amor, de las flores, del cambio hormonal en las personas. ¿Hay una relación acerca de los sentimientos con el corazón, las angustias con el corazón, la felicidad con el corazón? ¿Está demostrado o es todo cerebral? No, no. Fíjense que nosotros, bueno, tenemos el cerebro que está dentro del cráneo, tenemos casi otro cerebro en el corazón y otro cerebro en el intestino. Son como nuestros tres lugares, digamos, neurálgicos, fundamentales, que actúan haciendo respuestas, tomando decisiones, influenciando nuestros pensamientos. El amor es uno de esos, o la empatía con una persona, el feeling de decir, o sea, la atracción, inclusive hasta electromagnética con algunas personas. Muchas veces las decisiones que se toman con el corazón, en general, uno no se equivoca, uno no se equivoca, las que se meditan mucho y a veces hay tantos pensamientos negativos, ¿no es cierto?, o tantos análisis que se hacen en la toma de decisión, en general por eso se dice que las emociones positivas sanan nuestro cuerpo. Las emociones positivas como, por ejemplo, la felicidad, la ternura, el amor. Las emociones negativas, por otro lado, como el miedo, la ira, el dolor, en general nos enferman, nos enferman no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino también otras enfermedades graves como el cáncer. Por eso se dice tanto que el paciente que está pasando alguna de estas enfermedades tiene que tener buen ánimo porque así va a curar más su cuerpo. Y con respecto al intestino, ustedes saben que el 3% de nuestro cuerpo son nuestros microbios. Los microbios se comunican con nosotros a través de uno de nuestra parte del sistema nervioso parasimpático y también intervienen en nuestras emociones, en nuestras relaciones interpersonales. Inclusive influyen en si tenemos obesidad o tenemos normopeso, si tenemos depresión o si estamos contentos. Porque realmente todo ese microbioma que ahora se considera un órgano más de nuestro cuerpo influye en ciertos neurotransmisores, en la serotonina, por ejemplo, que es la hormona del amor, del bienestar. Todas esas, justamente estacionalmente, en la primavera, por ejemplo, es como que hay un florecimiento hormonal y en el otoño es como que son los meses de la depresión. O sea, todo el mundo se manda a guardar, es como que entramos en un reposo. O sea, toda esa cuestión estacional y ambiental a nosotros también nos atañe porque formamos parte de la naturaleza. Y lo que nos está enfermando es que cada vez nos estamos separando más de sus ciclos biológicos naturales.